...de la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla, una facultad acogedora como la ciudad en la que se ubica y además una facultad joven en cuanto al tiempo que lleva como facultad y centro de la Universidad de Granada. Pero la precede un periodo de prestigio como Escuela Escrita a Cruz Roja, formando profesionales de enfermería en un principio ATS, posteriormente diplomados y diplomadas en enfermería y en la actualidad graduados y graduadas en enfermería, a los que se han añadido el título de fisioterapia que se inició hace cuatro años y en este curso académico sale la primera promoción de nuestra facultad. Somos una facultad modesta, con limitaciones en algunos aspectos, pero podemos afirmar que nuestro punto fuerte es la formación y la atención que recibe nuestro alumnado. Te contamos con un profesorado formado, implicado y una plantilla de tutores clínicos que marcan la formación práctica de nuestros futuros profesionales de fisioterapia y de enfermería. Cada curso académico ofertamos 45 plazas para fisioterapia y 100 para enfermería. Esperamos que en el curso próximo vosotras y vosotros forméis parte de estos 45 o 100 alumnos y alumnas que formarán parte de nuestra facultad. Muchas gracias. Buenas, soy Elena Caro, vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla. Nuestro centro tiene la particularidad de encontrarse en una ciudad cuya ubicación y riqueza cultural son desconocidos para una gran mayoría, pero ese desconocimiento inicial acaba transformándose en un privilegio para los estudiantes que deciden venir a formarse a nuestra ciudad. En la Facultad de Ciencias de la Salud, ambos títulos se imparten en el campus y en el edificio Villegas, donde contamos con unas instalaciones de reciente construcción. El número de plazas de acceso, tanto para enfermería como para fisioterapia, nos permite distribuir al alumnado en grupos reducidos de unos 15 estudiantes. Esto implica una atención casi individualizada durante la realización de las prácticas y un trato personal al estudiantado, que en los últimos años hace de nuestro centro uno de los grandes atractivos de nuestra enseñanza. Estudiar en la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla es una opción más que recomendable. Las experiencias que vivirás en este campus sin duda te harán crecer profesional y personalmente. Gracias. Hola, yo soy Silvia Navarro Prado, vicedecana de Investigación, Movilidad y Prácticas. Y solo quería animaros a elegir la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla por dos razones. La primera, disponemos de una amplia oferta de destinos tanto nacionales como internacionales. Y la segunda, porque las prácticas clínicas, tanto del grado de Enfermería como para el grado de Fisioterapia, se caracterizan por el trato individualizado, tanto del profesorado como por los tutores clínicos, que aportan una gran calidad a la formación práctica de todo nuestro alumnado. No lo dudes, únete a nosotros. Buenos días, yo soy María Angustia Sánchez Ojeda, vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria. El objetivo principal que tiene mi vicedecanato es conectar de manera directa el estudiantado con todas las actividades que realizamos en la Facultad. No solamente nosotras, sino con otras entidades. En nuestra Facultad se realizan numerosas actividades que no solamente son formales, sino que también lo que buscamos es que os conozcáis entre todos los alumnos y que os divirtáis. Por ejemplo, las que realizamos cuando celebramos nuestro patrón, San Juan de Dios. Como una gincana, en el que tanto los estudiantes como los profesores nos disfrazamos, salimos a la calle y nos divertimos un montón con las actividades que nos preparan vuestros futuros compañeros. También, por ejemplo, el concurso gastronómico, donde refleja el carácter cultural no solamente de nuestra ciudad, sino de la facultad, ya que hay numerosas personas de muchos sitios del país y también de otros sitios de fuera. También realizamos actividades como la donación de sangre, donde vosotros sois los verdaderos protagonistas, ya que donáis vuestra vida y vuestra salud. También colaboramos con ONG, Cuidando el Medio Ambiente, en fin, numerosas actividades que te están esperando. Así que os esperamos en Melilla, os esperamos en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla, donde aprenderás, donde disfrutarás y amarás la profesión que has elegido, tanto en fisioterapia como en enfermería. Te esperamos. Hola, buenas. Yo soy María José Castillo Rojas, soy la secretaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla, pertenezco al personal de Administración y Servicio, casi todos los trámites administrativos los realizamos en la Secretaría del Centro y de forma individualizada. En nombre de todos mis compañeros del PAS, os animo a que vengáis a nuestra facultad. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas. Yo soy Marta Montero Torres y soy de Córdoba. Estudio tercero de fisioterapia en Melilla. Es verdad que al principio me costó un poco tomar la decisión de ir a estudiar a Melilla, ya no solo por mí, sino porque la gente de mi entorno, pues, también me decía, ¿te vas a estudiar a Melilla? A Melilla. Eso está muy lejos. Pero, bueno, he de decir que tomaría esta decisión mil veces más. Uno de los principales motivos, pues, es por la cercanía que tenemos con el profesorado. Y otro de los motivos es también que estamos pocos compañeros en clase, lo que facilita mucho en el caso de la fisioterapia la parte práctica. Y, bueno, pues, dicho esto, os animo y aquí os estamos esperando hoy en la facultad. Muchas gracias. Buenas. Yo soy Alba Soler Moreno, estudiante del grado de enfermería. Soy de Melilla y estoy encantadísima de haberme quedado en mi ciudad a estudiar la carrera que yo siempre he querido realizar. principalmente porque mi ciudad nos brinda muchas ventajas y oportunidades, como es el buen compañerismo que hay entre todos los alumnos, tanto del grado de enfermería como el grado de fisioterapia, y aparte el número reducido de alumnos que hay en las aulas. Y gracias a ello nos ayuda también a la hora de realizar nuestras prácticas. y con respecto a los profesores, de darnos una mejor explicación de la materia. Con todo eso, os animo a que vengáis a estudiar la carrera que deseáis y lograr vuestros objetivos en Melilla. Os espero. Gracias. 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 Gracias.